Habitantes de la comunidad elegido del tambor ubicado en lo alto de la sierra de Atoyac, en los límites del municipio de Leodoro Castillo, alertaron que debido a las constantes lluvias que se registran en esa zona, el camino de taracería se ha vuelto intransitable, por lo cual es difícil subir en camionetas y solamente algunas personas pueden pasar en cuatro motos. Visiblemente preocupados, pidieron el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se les envíe maquinaria pesada para despejar la carretera, retirar los escombros y también despejar los vados que se encuentran saturados de arrastre de material sólido. El mal estado del camino dificulta el acceso a servicios como energía eléctrica, sin embargo, el mal estado de las vías de comunicación terrestre hace difícil el acceso del personal de la Comisión Federal de Electricidad de la zona. La comunidad del tambor es una de las más pequeñas de lo alto de la Sierra del Paraíso, ubicado cerca de la comunidad del Edén, la cual también es un camino para usarse en casos de contingencias. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.